A ver, mi hijo. No, 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 no. Primero que nada vamos a aprender a decir papá, ¿ok? Di papá. ¿Papá? No, papá. Papá. Mi hijo, tranquilo, tranquilo. Di papá. Papá. No, con acento en la A. Papá. Oh, qué madres. Papá. No, con acento en la A, mi hijo. Con acento en la A. En la segunda A. Papá. Papá. Quítate ese moncote que tienes ahí colgando. Bueno, di mamá. Mamá. No. Oh, qué madres. Papá. ¿Qué quieres sacar? Papá. Qué madres. Nunca vas a aprender. Nunca vas a aprender. Di. Para. Para. Kutirimí, quá. No. 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 No.